Detenido un hombre por dar presuntamente una paliza a su pareja mientras que celebraban una fiesta ilegal con 11 personas en el interior de esa vivienda en Molina de Segura. Los agentes incluso llegaron a ser agredidos por alguno de los asistentes. Sábado, dos y media de la mañana, la policía local de Molina de Segura recibe varias llamadas alertando de la celebración de una fiesta ilegal en este edificio que tengo justo detrás. Pero entre la música se escuchan también gritos de socorro. Una joven que pide ayuda. Cuando llegan los agentes tienen que pedir refuerzos a la policía nacional porque los que estaban celebrando la fiesta estaban muy violentos. Llegaron a agredir a dos agentes de la policía. No querían que los agentes se acercaran al presunto maltratador. El balance es el siguiente. Una mujer que tiene que ser atendida por las heridas, un detenido por agredir presuntamente a su pareja y cuatro más por agredir a los agentes de la policía local. Siempre, tanto los sábados, tienen fiesta aquí. Además, se lo hemos dicho una vez que no pueden estar haciendo esto. Y ese día estaban saltando de todo y yo aquí en mi casa me retumbaba entero. Y bajé, le llamé al telefonillo y me salieron un montón de zagarillos diciéndome de todo, diciendo que iban a bajar a pegarme, que no sé qué. Dije, voy a llamar a la policía. Llamé a la policía y se juntó aquí y pues, no sé, la liaron parda. Estaba aquí la policía y nada, se llevaron a uno. Y lo demás, la ambulancia también vino y... Pelea, lo único que sé, por algo de que alguien tenía la música muy alta. Dice usted que hay mucho movimiento en la casa. Movimiento mucho de mucha gente, pero no... O sea, que no le sorprende que hicieran una fiesta este fin de semana. Eso sí que es posible. ¿Se escuchaba jaleo por la noche o algo? Sí, parece ser que pidió socorro, auxilio a la... una de ellas, la que fuera, ¿no? Sí que tampoco los conocemos mucho. Que han pegado una zagara, no sé qué. Y al parecer agredieron también a los policías. Ellos estaban violentos porque a ti también te amenazaron. Sí, a mí me dijeron que iban a bajar a pegarme. Y yo, me iban a bajar a mí. Y me metí aquí dentro, llamé a la policía y dije, mira, me están amenazando. Y oí como decían, hijo de puta, no sé qué, pegar una a mi puerta o... No sé si era aquí, pero yo estaba cagada. ¿También agredieron a la policía? No. Pues estaría en bebida. ¿Vive gente joven en este... Sí, 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 viven gente joven. Yo sí, todos los que veo son gente joven. Pues yo cada vez siempre veo gente nueva. Sí, cada vez que vengo hay... Diferente. Esto lleva desde la cuarentena. O sea, desde que hicimos en marzo, pues así, viniendo en fiesta. Y llamo siempre, todos los sábados siempre llamo. Además, yo vine a trabajar las 12 de la noche y ya voy a jaleo. Y me metí y dije, que no puedo dormir. Así a las 2 de la mañana, llame. Y es que no es normal. Ya, ¿sabes ahora? Es que ni toque de queda, ni reunión, ni nada. Se lo pasaron por donde querían ellos. Ahora mismo no hay nadie. ¿No? Mejor. Claro, porque tú eres la que más lo sufre. Sí. Yo vengo aquí, trabajo un montón de horas. Me voy por la tarde, vengo después por la noche. Y tengo que encontrarme yo esto. Y se lo he dicho un montón de veces. Es más, llegamos a denunciarle y tú. Lo que pasa es que hablamos con ellos, le quitamos la denuncia, porque dije, no, madre, no, me hacemos mal. No, me hacemos mal. Es que no... A mí me da vergüenza. Yo no ni los saludo. Me da una rabia. 받ala. ¿A la rabia? No, me da vergüenza. No, a mí me da vergüenza ese absurdo. Entonces, lo que problemas de fruta tiene que tener un algún artículo. Eso hết lo que algo que hay tanto. Y bueno, Dios mío, los Y yo lo que te has dejado. Gracias.